Desarrollado sus labores en el campo Y después me iré para estos rumbos yo Y acá también tengo mucha gente con esos apellidos Y unos conocidos de allá ¿Primero fuiste a Tijuana? ¿Tijuana ya para acá o directo a... No, no a Tijuana, yo vine a Tijuana primero ¿Presenta de todo? Sí, porque es que es la... Por decir, de todas las ciudades o municipios que hay por encima de la Ciudad de México Pues son alrededores que uno siempre va a... México es todo, la República no, pero siempre la ciudad En la Ciudad de México 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 Ya se empezaron a... A mover A ver Donde la manera de vivir... Pues la vida es... Te facilita más Porque a veces... Hay más servicios Exacto Hay más cosas Sí Y entre más lejos Pues hay menos cosas Sí, pero... Pero... Más facilidad para encontrar también tu... Acomodo Porque en la Ciudad... Pues ya... Es fácil... Más difícil... Más complicado... Más difícil... Más difícil... Después... Es más difícil encontrar un... Un alojamiento... Un estacionamiento... Un... Todo... Todos... Ya es más... Entonces ya... Lo... Mediano... Lo... Bajo... Nos vamos... A la Zonilla... Un... Un... Unه... Un... 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 De la costa, allá... En Guerrero... Un... De la costa chica... Digo que... Me dijo... En... A mi... Mi gente me presentaba... Mi gente... Mi gente era de puebla... Que cuando... Estuvo... En Guerrero... En la costa... Pero él me decía... Que era... La costa... Pero... Mi... Mi papá, todos son muertos, todos son negros, o sea, azos, pues, pueblos enteros de pura negrada, o sea, en México, acá tomo los barros de sangre, o sea, a ver, es que la gente, así somos, somos, este, a lo mejor se quedó algún, se chizó alguna, en esos tiempos, de, no, pues trajeron esclavos, es que trajeron esclavos, o sea, es una mezcla, es una mezcla, y se fue haciendo esa mezcla, aparte de que los climas, allá son climas, cargosos, allá, no, que se quiera conservar, blanquito, piradito, Es cuando nos venimos de Mexicali, allá no, allá la temperatura, pero, 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 blanco acá y preto acá, pero cierto día, ciertos meses, ah, sí, cierto, allá no, allá todo el tiempo, allá, mira, cuando está fresco, y lo que supuestamente está haciendo frío, es como esta noche, que ya ha visto, ya ha estado, en una chamarra, y enseguilado, mira, en la noche, puedes dormir, al afuera, y no te la ha frío, para nada, me puedes ir a bañar a la playa, pues todas las playas está bien iniquiladas, con todos los paroles, esos Carlos, bien, claro, tanto las piernas y las perenas, y las playas, ahí puedes andarte bañando, la cosa chica está compuesta por varios, poblados o nomás la Costa Chica es un solo que le llaman la Costa Chica ahí o hace un va a haber varios, va a ser grande la Costa Chica es comparada con la grande, pero va a ser un chingo de kilómetros ¿no? Costa Chica yo nunca he ido, pero mi papá es que me platicaba Costa Chica aquí estamos Taca Pulpo, Guerrero hacia el sur ya, y ahí para allá es Costa Chica está Tres Palos le llaman a la región es como aquí el de este, pues como que fuera aquí se le llaman el corredor, Tijuana en Sanada hay un friego el friego de corridos todo el sur todo el sur todo el sur hacia el sur hacia el norte en Costa Grande ay hay un friego de el sur hacia Galeana ya este Coyuca ¿y qué nos cuesta? Coyuca de la ruta Coyuca de la ruta debe de haber gente brava gente brava si aquí no te la hacen pues es porque no hay quien te la hagan entonces no hay brava pero allá cuando hay quien te la hace pues es porque la gente es brava pero es brava pero tiene uno a veces esa paciencia de incontestabilidad que se el guerrero se alimenta por eso también pero la gente es tan oro y tan oficial pues si le llaman la guerrilla de Lucio Cabana pero Lucio Cabana ¿qué fue en los 60? ¿a ti no te tocó? ¿estabas moro? en los 70 en los 70 ah no pues ya estabas ya estabas medianito ya lo digo él la tuvo así en esas zonas que se dio a conocer ya estabas de la edad para entender las cosas o para cargar también el fuzil ya 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 ese cabana y el otro Genaro Vasquez Genaro Vasquez